La cifra dan cuenta de una importante caída en los ingresos del trabajo, sobre todo en los hogares más vulnerables. Así lo remarcó la subsecretaria de evaluación Alejandra Candia a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados al informar sobre los resultados de la encuesta CACEN en pandemia 2020. El informe arrojó que la cantidad de personas en situación de pobreza en Chile se incrementó de 8,6% en 2017 a un 10,8% el año pasado, debido a la crisis sanitaria por el COVID-19. Esta cifra no se sitúa en un nivel de pobreza cercano al año 2015, según detalló la autoridad. Además, puntualizó que la pobreza creció a nivel nacional en 6 de las 16 regiones de manera estadísticamente significativa, particularmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana y Magallanes, debido a la importante caída de los ingresos del trabajo en los hogares más vulnerables, que si bien estuvo contenida en los subsidios monetarios, no logró revertirse en mucha de la población de nuestro país. Añadió que la pobreza extrema se duplicó aumentando de 2,3% a 4,3% en 2020, siendo las regiones más afectadas las de Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso, Maule, Ñuble, Bio Bio, La Araucanía y Los Ríos. También señaló que la tasa de pobreza migrante subió considerablemente de 10,8% a 17%. Cabe señalar que la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, CASEN, es la principal herramienta que se levanta en Chile para evaluar el impacto de los programas sociales en las condiciones de vida de la población. Ello con el propósito de contribuir a mejorar la eficacia y eficiencia de las políticas sociales.